El mundo de los gangsters siempre ha sido interesante, muchas películas y libros hablan de gangsters y como su código de honor y su manera de lidiar el uno con el otro va más allá de solo normas y leyes. Sin embargo, ¿en cuántas de estas historias aparece en Aliens? Timothy vs. The Aliens nos trae una divertida historia con humor negro y muy dinámico estilo de juego. Timothy es un gángster, pero no solo es un gángster, tiene el poder de moverse súper rápido, que a la vista normal de cualquier humano parece que él solo desaparece y aparece en otro lado. ¿Cómo obtuvo Timothy ese poder? Nos encontramos en Little Fish City, la ciudad en la que Tim es el gángster más temido. Después de un arduo día de trabajo, Tim regresa a su edificio a descansar, pero inesperadamente ruidos y explosiones y gritos vienen desde afuera. Tim te asoma en su ventana y ve un ovni. ¡Alien se invadiendo su ciudad! ¡Qué descaro! ¡Qué falta de respeto! Tim les enseñará a estos aliens a respetar al rufián más temido de esta ciudad. Así que Tim se arma para defender a su ciudad del ataque extraterrestre. En el juego tú controlas a Timothy, el gángster de gangsters en Little Fish. Puedes hacer casi casi lo que sea en la ciudad, puesto que todos te temen. El juego es 100% en blanco y negro, excepto por todo lo que es fuera de este mundo. Todo lo alien tiene color, entonces cuando estás caminando por la ciudad es fácil distinguir cuando alguien va a atacarte, no solo porque es un alien, sino porque no es en blanco y negro. Los gráficos son 3D simples y sencillos, más no poligonales. Las superficies de los vehículos y las caras de personajes se ven curvas y limpias. La atención al detalle en la parte visual es bastante atractiva. La música va acorde a las películas de mafiosos, siempre animada y dinámica para mantener al jugador en el ritmo movido del juego. Todos los diálogos son texto, no hay voces, así que las pláticas entre personajes son cortas y directas. Es un juego de mundo abierto. Desde el inicio tienes la libertad de explorar y moverte a todas partes de la ciudad. Sin embargo, algunas cosas están cerradas con llave y Tim decide darles oportunidad de mantener cerradas las puertas o reja. La ciudad está llena de plataformas las cuales tienes que ingeniártelas para ayudar a Tim a alcanzar el objetivo que desea. El juego en general no se trata de ir un lado a otro en línea recta. Puedes explorar, toda la ciudad tiene secretos que ayudarán a Tim a derrotar a los albios. Como mencioné previamente, tienes la opción de explorar el mapa y en los objetos con los que puedes interactuar aparece un signo de admiración y al acercarte solo debes presionar A. Estos objetos pueden ser puertas, switches, escaleras, ventanas, recoger una nueva arma del suelo o personajes para comenzar algún diálogo con ellos. El personaje en sí se mueve rápido, pero puedes correr para destruir cajas y te estrellas contra ellas. También puedes brincar. La mayoría de las plataformas difíciles se encuentran arriba de los edificios con los rascacielos, pero cuidado, si te caes desde muy alto puedes hacerte daño o morir. Tu arma principal es una pistola. El sistema de puntería no es automático, así que mucha suerte mientras apuntas y huyes de los aliens, porque ellos son rápidos y mientras más grandes son, más rápidos y agresivos se ponen. También tienes el poder de moverte súper rápido y mientras tú te mueves rápido, los enemigos se mueven lento, así que puedes apuntar y disparar sin fallar. Sin embargo, no es ilimitado, tienes una barra de energía que regeneras con unas esferas verdes que los aliens tiran cuando los matan. Algo a tener en cuenta es que no todos los aliens son malos. Algunos de ellos se encuentran escondidos en la ciudad y ayudan a Tim con más vida o energía. Timothy vs the Aliens es un juego muy divertido con un humor bastante negro. Timothy es un gángster con sentido del humor y sentido del honor, el cual no permitirá que unos sombrecitos verdes o naranjas o de cualquier otro color de otro planeta destruyan su ciudad. Este juego es súper recomendable de forma casual, no es muy largo ni complicado, pero el humor a mi parecer es lo mejor de este juego.